Me han tratado fenomenal todo el mundo, todo el grupo, pues bueno, como ya se sabe, como una familia y en ese sentido pues muy agradecidos a ellos y bueno, les veo bien, consiguieron la victoria el otro fin de semana, que al final pues entrar en un grupo con una victoria yo creo que ayuda y en ese sentido muy contento por todo. Ya he hablado con el cuerpo técnico, yo seguí, bueno, viendo que se probaba el tiempo en verano y tenía que hacer algo, pues bueno, he mantenido un poco físicamente hacer cosas y bueno, me encuentro bien, ya empecé desde el domingo y bueno, he seguido haciendo el trabajo normal con los compañeros y bueno, como ha dicho Lalo, estoy a disposición del míster para cuando quiera. Hablé con ellos también y bueno, me informaron un poco de todo que aquí va a estar muy bien, muy a gusto y en ese sentido pues te ayuda a tomar también un poco esa decisión. Tengo experiencia en muchos equipos, en diferente también estuve en Inglaterra, luego pues mucho trabajo, ¿no? Siempre me dejo todo en el campo, intento luego pues aportar el máximo que pueda y lo que me pide el míster, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Al final todo el equipo ahora mismo como está la segunda división tan igualada, todo el mundo busca pues lo más importante que es la permanencia y a partir de ahí ya se verá, ¿no? Pero creo que el grupo está fuerte, que hay un buen grupo, buenos jugadores y bueno, y se puede conseguir fácil.